www.luzmamaproducciones.com Y acá tenés, está bueno, estamos laburando con mucha tecnología moderna Pero con los conceptos de antes, como cuando había poco Fantasías de acá, tiene muy buena onda también Y eso conectado con la maquinaria, sin plugins, sin voludes Es así, se escucha y se siente Eso es para otro capítulo, pero yo creo que esto va excelente y mejorando Así que éxito para todos Y vamos por más, todo y más Es la atracción amor, la que convierte mi frecuencia en tu adicción Es la atracción Amor Vulcanizando un grupo de colores, santos yocas Al infierno un poco Puedo tenerte cerca, siempre quiero verte bailar Para sentirme vivo Vulcanizando un grupo de colores, santos yocas Al infierno Me sorprendió el material, me gustó Me hizo bailar bastante Y bueno, nada Me pone un poco orgulloso de que sea parte de las cosas que se hacen en el estudio Sometimes your love Son los ochenta con sintetizador Sometimes your love Son los ochenta con sintetizador Te sienta muy bien Dejemos que el tiempo decida esta vez En este lugar Juguemos el juego de la eternidad www.luzmamaproducciones.com.ar